Música Si Beren, si Beren, voy camino de Beren Tú, qué te crees, tú, qué te crees, tú, qué te crees Acúrate mi burrito que ya acabó ya Qué bien, qué bien, sí, ya llegamos aquí en el viejo San Juan Aquí visitando la capital de mi lindo Puerto Rico Le tengo un lindo chistecito Ave María, un amigo le dice al otro amigo Qué te pasa si yo te corto una oreja Y dice el amigo, pues me quedo sordo Y el amigo vuelve y le dice Y qué pasa si te corto la otra oreja Dice el amigo, pues me quedo ciego Y el amigo le contesta, dice Y por qué te quedas ciego Y ella le contesta, dice Pues porque se me caen los espejuelos Se chiste, mi comida estira Salud 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 Tenemos el hombre maniquí Aquí en el viejo San Juan, San Juan la capital de mi lindo Puerto Rico Donde las personas observan este maniquí y le dan una pequeña propina Para que el maniquí pueda comprar su ropa, su corbata y seguir demostrando este bello arte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!